Me voy acercando el cuello ya más Me voy a tocar 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 el cuello ya más Ya me estoy gustando más de verlo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy queriendo malo sin ningún culo Y mi cuello ya está en la escena Yo he bajado mi teléfono Tu cuello es despacito Y aquí te escuchas al oído Y aquí te parecitas Estás cubriendo Y aquí te parecitas Estás traspandksi Yo he bajado mi teléfono ¡Te voy a tocar el cuello! Yo he bajado el cuello ya más Yo he bajado el cuello ya más Me voy a tocar el cuello Yo he bajado y lo hice Tú de tus lugares favoritos S inhibitas junto al Bebe H cayó este negro Tú el cuello ya más Si te pido un beso, ¿verdad? Yo sé que estás pensando, que no te voy intentando No me estoy matando, no me estoy matando No me sabes que tu corazón es un lugar que hace mamá No me sabes que estás dejando de mi mamá Que va a tener una para que como te sabe Yo no quiero nierme tanto, mamá, aquí te cabe No tengo que ser, no me quiero más de viaje En ese momento, después de la semana pasada Si lo consigo, su beso al vecino Algo bajo en verano, aquí lo mojito No me tired, no me voy en esa, no me sacas de sube No te voy mal y se aconte en la cabeza Pasito a pasito, no me sobe sube si No vamos de calos, poquito a poquito Que esta belleza es un duro de cabeza Pero pa' mostrarlo aquí